Por medio de una carta enviada por Ana Fabiola Castro, directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, se dio a conocer que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en las últimas horas que el próximo 27 de marzo de este año podría quedar en libertad el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, la cual se daría para coordinar que éste garantice su comparencia ante los departamentos que tienen investigaciones en su contra. Ante esto, Mancuso deberá aportar información sobre los crímenes cometidos por la organización que lideraba como las circunstancias de tiempo y lugar de cada una de las actuaciones criminales, sus autores y la identificación de las víctimas. Fuentes han indicado que la libertad de Mancuso, quien se encuentra cumpliendo su pena en la ciudad de Atlanta por narcotráfico, se da tras la decisión de un juez de ejecución de penas del Tribunal de Justicia y Paz y fue comunicada por los canales oficiales a la justicia del país norteamericano. Mancuso presentó formalmente en junio del año pasado una acta de sometimiento ante la Justicia Especial para la Paz, con la que se comprometió a aportar a la verdad de los hechos que se presentaron durante el marco del conflicto armado.